¿Sabías que la inclusión puede abrir puertas y derribar barreras? El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para promover la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva. En el InfoCDMX nos esforzamos diariamente para asegurar que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales sean ejercidos por todas las personas que habitan y transitan en esta gran capital, sin excepción alguna. Creemos firmemente que la accesibilidad y la inclusión son principios fundamentales que deben guiar nuestras acciones, y estamos comprometidos a garantizar que nadie se quede atrás en el ejercicio de sus derechos. Trabajamos con la convicción de que todas y todos merecen las mismas oportunidades, sin importar las barreras que puedan enfrentar.